La mayoría de las civilizaciones han creído que la vida sólo era posible en la superficie de nuestro planeta. No podíamos estar más equivocados. Este mundo tiene más secretos de los que podamos imaginar. ¿Qué es eso? Eso no es cosa de Kong. ¿Quién ha podido hacer esto? Kong no puede detener esto solo. No va a estar solo. ¿Eso es un minicom? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.